La banda empezó, como bien lo dijiste vos, como un juego de amigos. Nosotros de los cuatro principales somos tres hermanos, entonces es como una familia. Arrancamos jugando de chico, esto era un juego para nosotros, era una diversión, un pasatiempo, como andar en bici o jugar a la pelota. Nosotros arrancamos en la casa de mi vieja, a los ocho o nueve años, jugando a hacer música. Ni el más optimista de nosotros se hubiese imaginado un presente como éste, no se hubiese imaginado nunca hacerle una par, gran rex, jornada en España, en Estados Unidos, girar por Sudamérica. Para nosotros sigue siendo un juego, con más responsabilidad, sabiendo que nosotros dependen muchas familias, nunca dejando de estudiar, siempre queremos mejorar. Pero la esencia de la naturaleza es lo mismo. O sea, hoy, no sé si hay un secreto para mantenerse. Nosotros nos miramos y somos los mismos pibes que jugábamos al fútbol en la esquina, tomando la cerveza y con una guitarra a la mano, es lo mismo. Solamente que tratamos de mejorar y que la gente se pueda divertir como se vivió hoy. Nosotros somos una banda que estuvo como en el medio entre la generación de la música, digamos, no tan digital, sino más de CD. Cuando nosotros empezamos, no, no existía ni YouTube. Imagínate la plataforma de ahora, ¿no? Así que tuvimos ese privilegio de conocer los dos mundos. No es ni uno mejor, ni peor, ni nada. Solamente que hay que ayornarse y hay que entender que la música gira como la vida, como el mundo. Lo que te puedo decir es que siempre soñábamos con que la mayor cantidad de gente posible conozca nuestras canciones, conozca nuestras reversiones, conozca nuestro arte, nuestra música. Como cuando un chico, yo siempre tiro el ejemplo de, en Argentina, la persona que le gusta el fútbol pasa por la cancha de River y dice, jugaré algún día acá. Nosotros pasábamos por estadios y decíamos, tocaremos acá. Y por suerte cumplimos muchos sueños, pero por más suerte todavía nos quedan varios por cumplir.